¿Qué es lo que se puede hacer para que se puedan festejar un nuevo año contentos? Que se han disfrutado de este año, que ahora se inicia otro nuevo año y obviamente vamos a estar a la declaración de la institución. No valía la pena que Guapi toque riesgo en este momento, posiblemente si nos tocaba jugar el domingo o el lunes, podríamos haber contado con él, acelerarlo con todos los partidos que venía jugando, era lógico darle no descanso, sino darle la tranquilidad y hacer que se recupere bien. Bueno, no vamos a variar demasiado, intentaremos reemplazarlo, estábamos en gran momento, al igual que me decías vos recién, todos los chicos que han entrado han dado respuesta, el equipo creo que sostiene a las individualidades y eso hace que cada uno pueda expresarse bien. Ojalá sigamos en este momento, creo que ahí está la clave de todo esto. Si juega un gol o no, no es importante, me plantea que el grupo entienda que quedan cuatro partidos para terminar, estamos muy cerca de lo que la meta nuestra y que es verdad que la podamos hacer. A veces, a veces estos partidos donde la dificultad del rival lo hace jugar un partido diferente, que es la presión extra Rafaela, y a veces eso puede hacer modificar algunas cosas del rival, que sea un partido de lo que habitualmente hace Rafaela, que creo que ha hecho un semestre muy bueno, creo que ha mostrado una manera en el fútbol, ha mostrado buenos futbolistas, y para mí va a ser un partido muy difícil, más allá de las circunstancias que tengan, o que tienen ellos en este momento, es un equipo que tiene buen pie, es un equipo que cascata bien, tiene jugadores grandes arriba, tiene una línea de ataque 7, 10 y 11, que ayuda muy bien a 9, que dependiendo de quienes jueguen, tienen diferentes características, porque todos son similares, y eso le da mucha dinámica, y sobre todo, le da muchas posibilidades de gol. Es un equipo que genera esa función, y la verdad que nosotros tratemos, o estemos, sobre todo las cosas concentradas en lo que tenemos que hacer, y que los partidos anteriores, donde las cosas salieron bien, y te llenan de elogios, y no nos confundan, y tengamos siempre la línea puesta en que cada partido es una final, y acá está determinado. Eso es lo que nos tenemos que confundir. Nosotros sabemos que vamos a enfrentar que Rafaela enfrenta una final, o sea, no hay otra, 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 no hay duda de eso, para Rafaela es una final, y van a jugar una final, la final es, se gana normalmente, se van a ganar, y nosotros necesitamos jugar el partido a ese mismo nivel. Lo pasó el otro día con Patronato, donde teníamos que entrar a jugar un partido que posiblemente no estamos acostumbrados, que era el de la segunda pelota, el del roce constante, de la lucha, y nos llevó 5 minutos, 10 minutos de entrar en ese partido. Cuando entramos, y nos acostumbramos a ese partido, lo resolvimos bien. Este es un partido diferente, donde no va a haber tanto segunda pelota, donde no va a haber tanto roce, pero donde la concentración tiene que ser muy fuerte, porque venimos de, ¿viste cuando te dicen, te ves muy lindo? Bueno, uno cuando se ve lindo, a veces se cree más de lo que uno es, y nosotros, creo que nuestro momento está basado en el esfuerzo, en el trabajo, y en saber que nadie, no somos más que nadie, y que somos un equipo que tenemos que luchar siempre. Ahí está la clave de partida.